Hola queridos seguidores, les damos la bienvenida a todos al canal, estamos aquí nuevamente con un gran vídeo. El difícil proceso vivido tras el desafortunado accidente de tráfico del famoso actor Enin Akiurek trajo un periodo muy difícil para su novia Tuk Babuyukustun. Tuk Babuyukustun, que acaba de experimentar la alegría de tener a su bebé en brazos, ahora lo cuida y no abandona ni un momento la cama de Enin. Si bien la triste noticia que llegó del hospital unió a toda su familia y amigos, el coraje y el esfuerzo de Tuk Babuyukustun conmovieron a todos. El estado de salud de Enin Akiurek sigue siendo grave después de la cirugía. El proceso de tratamiento de Enin Akiurek, que tiene dificultades para caminar debido a una lesión nerviosa en la pierna, es difícil y requiere un largo camino. Durante este proceso, los familiares y amigos cercanos de Tuk Babuyukustun, así como los amigos cercanos de la pareja, se reunieron en el hospital. Los pasillos de los hospitales se han convertido en un lugar de solidaridad. Desde los amigos cercanos de Enin hasta la familia de Tuk Babuyukustun, todos están juntos en estos días difíciles y muestran su apoyo para que el jugador se recupere lo antes posible. Según información recibida de fuentes del hospital, Tuk Babuyukustun vigila a Enin por la noche y cuida de la salud tanto de su bebé como de Enin en la habitación del hospital. La forma en que Tuk Babuyukustun manejó el proceso pacífico despertó una gran curiosidad entre quienes la rodeaban. Su círculo más cercano afirma que Tuk Babu es emocionalmente muy difícil, pero que está tratando de ser fuerte para Enin y su bebé. Uno de los amigos cercanos de la pareja describió lo sucedido con las siguientes palabras. La tuba lleva una carga muy pesada. Nuestro bebé aún es muy pequeño y como madre hay que cubrir todas sus necesidades. Al mismo tiempo, la condición de la discapacidad le afecta mucho. Pero pase lo que pase, ella logra mantenerse fuerte para ambos. La nota que Tuk Babuyukustun escribió para Enin no pasó desapercibida para el equipo del hospital. Se afirmó que la nota contenía las siguientes declaraciones. La continuación del vídeo estará en nuestro próximo vídeo, sigue viendo nuestro canal, chao chao. ¡Suscríbete al canal!